y por el mismo lado me meto con la pregunta final que hacías de cuáles son las acciones colectivas que podemos desarrollar para resistir y para cuidarnos desde el inicio de la charla vengo diciendo que nada facilita más la implementación del control social que una situación de excepción como la que estamos viviendo va a ser de nosotros y de nosotras de toda la clase trabajadora que dependa que la solidaridad prevalezca sobre la especulación y sobre el autoritarismo la única herramienta que tenemos para defendernos es confiar y colaborar activamente de la manera que más efectivamente podamos por supuesto en el marco del aislamiento con las organizaciones populares de nuestros barrios con todos los espacios colectivos con los que estamos en contacto pero también en los que podamos hacer surgir en esta instancia una cosa que estamos viendo con muchísima emoción en muchos casos porque se dan situaciones muy fuertes es de qué manera se organiza un edificio, una cuadra, un pasillo, una villa para por ejemplo que sus habitantes 6, 7, 8, 10 personas se tengan que exponer una sola vez cada tanto para salir a hacer las compras porque el que sale hace las compras para todos o el que tiene el permiso porque está trabajando en blanco y tiene una habilitación para circular se encarga de traer las provisiones para los que no tienen forma de justificar por qué están en la calle y cuando viven en un barrio picante donde la policía se para sea como sea entonces lo que tenemos que lograr es que estar aislados y aisladas para cuidarnos del virus no significa romper la circulación de esa solidaridad activa que es la que nos va a dar respuestas y nos está dando respuestas ahí donde el Estado no lo hace no lo llega a hacer no lo puede hacer o no lo quiere hacer por eso nuestra consigna de Correpi desde el inicio de esta situación de excepción es cuidémonos colectivamente del virus y de la represión porque nuestra única salida es la organización colectiva y popular clarísimo Carmen clarísimo apelando a los lazos de solidaridad que se incluyen en sus vecinas y en sus vecinos sigo creciendo esta pregunta a Mariela antes de darte lugar a esto sobre la organización y las posibilidades de las redes comunitarias ahí estamos colocando la información de Correpi también vamos a colgar en nuestra página el material que produjo la comisión que tiene un montón de información sobre cómo dar respuesta ante determinadas situaciones algo que estaba preguntando Lucas ahí en los comentarios creo que que la negra parte respondió entonces ahora sí Mariela si podés darnos cuál es la mirada de la comisión de vecinas y de los vecinos de Troleu en relación a las posibilidades de organizarse y de fortalecer las redes comunitarias y de las organizaciones de base bueno clarísima la negra coincido con todo lo que ella dijo pregunta antes de responder le damos la respuesta desde lo que nosotros hemos trabajado la cuestión del DNI acá en particular a la compañera que consultó eso y después pasamos a responder la pregunta de lo que son las redes populares y demás ¿hacemos de esa manera? Sí Sí, me parece bien Perfecto Sí, coincidimos plenamente con lo que dijo la negra ¿verdad? respecto de lo del DNI realmente queda en muchos casos más allá de que existe el DNU nacional 297 barra 2020 muchas veces eso queda ajustado primero a cómo se lo transmitan las autoridades de cada lugar es decir si estamos diciendo que la provincia las autoridades no logran comunicar con éxito ninguna de sus medidas y lo único que hacen es confundir entonces ya en principio hay un problema entre lo que es la comunicación nacional a llegada provincial y luego lo que es la llegada provincial a llegada municipal y las barreadas en cada sector ¿verdad? Ahora bien acá lo que nosotros advertimos en Chubut es un problema gravísimo ahí en el marco provincial de hecho el día de hoy mientras nosotros estamos hablando 25 de abril no hubo conferencia de prensa oficial algo que se venía haciendo de manera ininterrumpida desde el día 20 de marzo se venían haciendo las conferencias de prensa porque así lo había establecido DNUs nacionales que era obligación que los altos mandos de responsabilidad provincial tuvieran que informar la situación epidemiológica y además las situaciones de todas las todas las decisiones que se iban tomando en virtud del COVID-19 bueno, hoy se suspendió no hubo conferencia de prensa creemos que en gran medida por todo lo que ha manifestado la población de la grave confusión de lo que transmiten a diario es decir un día comunican una resolución al otro día la modifican al otro día se dejan sin efecto por intervención judicial por supuesto entonces tienen que salir a ordenar todo aquello que hayan hecho mal entonces ahí se hace una confusión muy grande esto es lo que hace que hoy desde Rawson desde Madrid desde Trelew que son esas ciudades que habían adherido a lo del DNI hoy estén preguntando ¿adhiero? ¿qué me puede pasar si no adherimos? ¿qué nos puede pasar a nosotros como pobladores si no si le discutimos al de la fuerza de seguridad el tema de la adhesión o no? bueno hay que decir que lugares como Comodoro Rivadavia también todo es que nunca adhirieron a lo del DNI haciendo gala de la autonomía municipal ¿sí? bueno acá es donde ya en el medio hubo un fallo judicial el fallo judicial dijo deróguense todas las resoluciones por supuesto quedaron sin efecto las del DNI la determinación del DNI par o impar pero le dio lugar ahí sí este fallo judicial le dio lugar y le dio cabida a lo que es la autonomía municipal entonces ahora sí algo que siempre debió ser así que siempre debió de ser autonomía municipal y algunos municipios lo usufructuaron otros no bueno ahora están empezando a salir algunos municipios como el de Rawson a decir que se adhiere a lo del DNI para supermercados y está saliendo a decir el municipio de Madryn que adhiéranse para lo que es supermercados ahora Trelew todavía no salió a decir en una resolución municipal que hay que adherir para lo que es terminación de par y par DNI en supermercados todavía no salió a decirlo pero le pedimos a la población por favor a toda la población que sigan a diario que sigan a diario a través de las redes que les sea posible y sobre todo redes de organización popular lo que es la información oficial de cada municipio es decir que pregunten ¿existe realmente una adhesión? ¿existe una norma de resolución municipal que diga que para ir a comprar alimento al supermercado yo tengo que mostrar la terminación de mi DNI? ¿sí o no? si no existe esa norma municipal ya ha dicho el fallo judicial que solamente nos regimos por el DNU nacional es decir que para abastecerse de comida medicación o higiene no necesitamos más que poder probar eso ¿sí? ahora nunca poniéndose en riesgo nunca poniéndose en riesgo lo que estamos tratando de evitar es poner en riesgo a la población no solo del COVID-19 sino como bien ha dicho María del Carmen de la represión de las fuerzas policiales y el autoritarismo y abuso de poder entonces hagamos eso primero dijémosnos qué normativa municipal hay entonces si en Rawson se le dio lugar a lo del DNI en Rawson entonces traten de salir solo si tienen la terminación de DNI par o impad entre el auto todavía no se adhirió no se ha confirmado nada bueno hoy podemos hacer podemos manejar manejar esta autonomía y bueno vayamos viendo pero por favor siempre tratemos de evitar el riesgo a la población innecesariamente de eso adherimos completamente a lo que dijo María del Carmen y llegando a la segunda pregunta queremos decir que estamos totalmente trabajando desde el principio como nunca hemos cesado en lo que es la organización popular el poder popular las organizaciones territoriales tienen la mejor información siempre es decir qué es lo que necesita el vecino o la vecina son ellos los que mejor saben entonces por ejemplo si les decimos quédate en casa sí hay que decirlo aislamiento social preventivo y obligatorio quédate en casa tratá de no salir ahora el que vive la diaria el que tiene que salir a ganarse la comida porque si no se muere también porque si no si no trabaja se muere esa es la situación se muere de hambre esa persona es la persona sobre la que más se ha cargado ferozmente la represión entonces ahora tratemos de cuidar esa gente ¿quién tiene el mejor dato de eso? el territorio vayamos a territorio creemos redes pero a su vez no dejemos de generar articulación con entidades del estado municipal y provincial y con entidades del poder judicial y con entidades organizaciones independientes porque estamos tratando de echar mano de todas las herramientas que nos garanticen que a esos sectores no les pase nada por afuera de lo que son el respeto y el respeto de sus derechos más básicos si el 40% de la población de la Argentina hoy está en la informalidad y si no alcanzan a llegar las medidas ningún IFE ningún fondo de emergencia alcanza a llegar ahí y a su vez cuando intentan implementar el fondo de emergencia se tienen que encontrar con que en el mercado le ponen el doble los precios de los elementos más básicos porque también hay especulación como bien lo dijo recién María del Carmen si no podemos tener esa información tan efectivamente vayamos al territorio y trabajemos con lo que nos dicen los vecinos y las vecinas y respetemos eso no podemos salir a las comisarías para evitar detenciones compulsivas bueno echemos mano de los habeas corpus en favor de toda la población echemos mano de las denuncias las denuncias siguen siguen su vigencia perdón me corrijo las denuncias siguen su curso independientemente de que hay un habeas corpus en favor de la población del Chubut para que no hayan abusos por parte de la fuerza de seguridad independientemente de eso está firme y rige para toda la población existen también las denuncias en curso es decir lo que recién comentaba María del Carmen los audios del comisario Paulino Gómez que es el director de la policía perdón el director de seguridad de la policía de la provincia de Chubut hablando de cómo cubrir la estadística para alcanzar números de detenciones compulsivas arbitrarias y legales bueno ese tipo de acciones han sido denunciadas la ciudadanía puede denunciar no necesita ir a comisaría puede denunciar por los canales que son los canales que hemos puesto a disposición en nuestras páginas de la comisión contra la impunidad también de distintas organizaciones han puesto otros canales nacionales correos electrónicos teléfonos denunciemos denunciemos porque esas ahí la procuración general o el ministerio público fiscal puede actuar por oficio de hecho de hecho ya todo de oficio y ya hay número de legasco de investigación ya hay apertura de investigación por ese tipo de situaciones entonces hagamos la denuncia presentemos a Beascorpus reforcemos organización popular articulemos echemos mano de todas las herramientas que garanticen primero que nuestros compañeros no se mueran de hambre que nuestros compañeros y compañeras no se mueran producto de la represión y que nadie muera por ejemplo como decía María del Carmen recién entreleu no es la excepción de los que están privados de la libertad María del Carmen hacía un paneo general que fue clarísimo entreleu no es la excepción de los privados de la libertad hubo sí pero permítame decir esto para finalizar por favor hubo entreleu manifestaciones de la alcaidía en relación a que por favor hubieran audiencias inmediatas donde se garantizara lo que es la asistencia de alimento donde se garantizara que se pudiera por ejemplo llevar adelante medidas de circulación adentro del pabellón todo eso también se agravó en situaciones de mujeres privadas de libertad realmente todo esto si alguien dejó entrar el virus a algún lugar privado de la libertad es porque realmente tuvieron la negligencia de la decisión política de penetrar allí y llevar la enfermedad a los lugares exactamente tenía que ver con esas situaciones de negligencia sí totalmente bueno la verdad que ha sido un encuentro enriquecedor muchas y muchos nos quedamos con más herramientas para entender la realidad que estamos atravesando en el territorio como adelantábamos al principio no 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 CC por Antarctica Films Argentina